La campaña comercial de Navidad de este año en España generará 350.000 contratos. En estas fechas aumenta en gran medida el consumo de las familias y con ello la necesidad de los comercios de contratar personal para cubrir el incremento de ventas. Hostelería, juguetes, alimentación, viajes y tecnología son los sectores en los que más dinero se mueve en este periodo del año. Los sectores que son de gran consumo generan un aumento en la actividad que lo cubren con trabajos temporales. Y eso ocurre en estas fechas y también en campañas propias del verano. El perfil de los trabajadores más demandado es el de un varón de entre 25 y 35 años de edad con estudios secundarios. En su mayoría jóvenes estudiantes que aprovechan este periodo de tiempo para conseguir experiencia laboral y un dinero extra. Aunque estos contratos suelen ser temporales y no acaban en indefinidos, pueden aportar otros beneficios. Estos empleos lo que aportan son otra serie de ventajas a la persona que trabaja en estas fechas. Como es aprovechar el tiempo libre para hacer una tarea a la que no está habituado. Es una tarea nueva para él, que le va a reportar referencias, aprendizaje de tareas nuevas también para él. Según asociaciones de consumidores, el 45% de los españoles recortará su gasto en esta campaña de Navidad. Por ello, este año se contratará un 7% menos de personas que durante 2010. Además, la contratación se ha retrasado a mediados de noviembre hasta principios de enero de 2012.